muy buenas bienvenidos nuevamente es la última la última tanda la última tanda no el último vídeo ya de esta serie de me man final year nos toca probar a tundra man y a flame a torch man no flame man flame man es de mea man 6 este tundra man y torch man vamos a ver qué tal mucho hype por estos dos personajes están muy muy buenos éste tiene que tener un empleo cuanto menos curioso de tundra man para jugar se debe sentir muy bien y todos los más bueno también es un personaje muy op vamos a ver qué tal vamos a arrancar con el tundra man ver qué tal en estilo juego muy muy interesante este personaje así es como una corridita pensé cómo gira cuando salta eso me encanta y a ver las habilidades percus spin o dash el aire de un trastorn y si ya no tiene mucho básicamente este es el ataque nos metimos rápidamente sin querer acá a ver y te da invulnerabilidad por unos segundos a ver en el aire ahora tenemos que da es genial que te dé la invulnerabilidad por unos segundos cuando terminás porque obligatoriamente tenés que ponerte a melee el aire espectacular muy bueno el gameplay a ver con el speed shiver y no cambia la habilidad creo que lo de lo de la invulnerabilidad es súper importante para que el personaje sea posible de jugar me recuerda mucho al al dodger roll de a todos justamente me llama maker muy similar la mecánica entretenido el gameplay es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a jugar y muy bien vamos a ver cómo nos la apaneamos ahora contra la human ok no va a ser nada fácil desde ella se lo digo para que ponerse mucho a melee vamos a ver vamos a ver aquí pensándolo bien y lo timiás bien sos casi inmortal está un ranquecito creo que acabo de bugear la barra de vida no porque claro mientras estás atacando ahí te hace daño y después tienes el tiempo de invulnerabilidad que prácticamente puedes cancelar automáticamente esta es la mejor está muy op contra splash woman por lo menos en determinadas situaciones creo que si lo aprendes a timiar y a manejar puede ser uno de los más op el tema de la invulnerabilidad si la manejas bien si la manejas bien la es lo mismo op ok este es el glitch de la puerta funciona también con el ataque está muy bien el personaje no gusta no 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 aparte carga rápido la habilidad miremos el speed shear también terminado con eso no lo usé o sea está tan OP que no lo necesite ni usar no necesite ni usarlo en esos momentos de invulnerabilidad y si muy bueno me encantó creo que se acaba de buggear el baile dance victory bien y se termina gente tenemos al último roadmaster que es ni nada más ni nada menos que torchman a ver qué tal con torchman quién nos enfrentaremos quién será el carril yo el que había era el de la lluvia bien que bien 20 veces ok el puño de llama como que cae en el agua se apaga ok eso puede ser un condicionante a la hora de pelear contra splashwoman en el agua en general se puede apuntar hacia arriba y hacia abajo y simplemente cambia la dirección de la que sale sale un poco más arriba un poco más abajo no puede ser uno kick torchdive power here inferno pilar ya con el power shift a ver oh no 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 esto está muy mal abajo del agua no puedes usar las habilidades te apaga tampoco puedes usar el power shift ok esto es un nerf muy grande al personaje directamente es casi jugable acá lo único que tenemos son los básicos esto lo hace completamente inútil en los niveles bajo el agua oh bueno así como en la primera en el alfa no pudimos probar a encima se ve que tampoco hace mucho daño mucho ya tengo que armar un tanque uf es una gran decepción porque tenía ganas de probar el kit de habilidades completo y en esta versión no puedo probar quizás en el nivel de chillman si es que fue un error de programación que no se puede entrar al nivel que nos manda al nivel de splash woman pasó el perro no lo sé pero acá nos quedamos sin ver el gameplay de torchman básicamente simplemente es torchman intentando disparar bajo el agua creo que voy a ver que él pasa al perro no 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 vamos a seguir sufriendo con esto che va a estar complicadísimo no puedo pegar hay mamá ¡Ah! 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 Tonto! ¡Ah! ¡Ah! No le saqué energía todavía. ¡Chuck! ¡Es la ideaaaa! Que encima... Si estuviese con el teclado todavía, pero... Me está costando horrores manejar esto, me soltar y disparar a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la invulnerabilidad después que lo golpeo es más larga y cuando lo golpeo igual se resetea, entonces me da la sensación que le pego y no le hago daño. Me parecieron más bien cortos, pero ya que me irritan. Es un boss que está pensado para ser ganado con las habilidades. Está muy OP el boss. Se usa usando los Power Shield y demás, se complica ganarle. Ganarle con disparitos que le hacen uno de daño. Es un desafío. Poder no se puede, a poder se puede. Tengo mucho tiempo de práctica. Poder no se puede. nada es la pausa si me pasa colmo a empezar a aplicar los mosquitos y 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 evidentemente tan que este tengo dos tanques no estoy tan lejos de los hobbies me puedo llegar a ganar tengo que jugar realmente bien y y y y y y y Power Shield activado Así con la pausa Pansel, paloma Ok. Ok, no la caes ahora, por favor. Ok, se bugearon las... Las weas. Tridentes. Perfecto. Vamos. Y me sobró 1 y tan, gente. Me sobró 1. Igual me siento bien por haberle ganado. Pero me quedo como con un sabor agridulce porque no pude probar las habilidades de Torchman como están en este juego. Quiero creer que es una cuestión de que... A ver qué me parecía cuando tocábamos a Blastman. Ah, Waltz. Ok. De que no sé cómo quedaron las habilidades de Torchman. Falto probarlo al personaje. Sé que en el agua es un inútil nomás. De que es jugar en modo ultra hardcore. Jugar los niveles de agua. Pero bueno. En fin. Esto fue Mega Man The Final Gear. La beta. Primer beta del juego. Esperemos que pronto, pronto, pronto saquen más contenido porque la verdad que es un juegazo. Así que les apoya en los comentarios. Positivos y demás para que los desarrolladores del juego vean que interesa. Que es un juego que gusta. Que sería genial que se termine. Me encantaría que este juego sea terminado y salga y poder jugarlo, espitronearlo. Porque la verdad es que es excelente. Así que nada, gente. Esto fue todo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.